Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. ¿Algunas predicciones de 15 activos de precios en este mercado alcista que durará hasta 2025? Les hemos revisado, las compartimos, nos parecen muy optimistas, pero bueno, no está mal. Pasados en medias móviles exponenciales, Fibonacci, patrones gráficos, RSI Mac, canales alcistas bajistas, breakout, acumulación, distribución y week off. Cerium, bueno, vamos a empezar. Bitcoin, objetivo, pues aquí lo tenemos, fijaos, 180.000, nos parece mucho, pero ese es el objetivo. Ethereum, 13.000, 14.000, nos sigue pareciendo mucho, pero lo vemos. A ver, ¿por qué nos parece mucho? Porque estamos usando gráficos logarítmicos y a lo mejor hay que usar gráficos aritméticos, o sea, gráficos lineales, o sea, ¿por qué gráficos logarítmicos? Igual no gráficos lineales, más sencillo, no lo sé, pero bueno, pueden ser más o menos los mismos. Aquí lo tenemos, evidentemente, 13.000, 14.000 de Ethereum, indica un por, por 3 fácilmente. ¿Vale? RND, aquí lo tenemos. Canal, que nos diría la zona 50-60, 55-60. Bueno, canal, en este caso, también es lo mismo, todo logarítmico, nos parece mucho. Core, la copa, modelo, digamos, suelo durmiente, una copa, y luego el dispara, que se dispara. Objetivo 12, que está ahora en 1.90. Ups. Objetivo 200. Ruptura, gran volumen. GME, que es GameStop, el memecoin, fase de acumulación, subida, fase de distribución. Objetivo 01. Pero esto sería un pelotazo. PopCut. Fase de consolidación, objetivo 3, de 0.40. Hombre, este tiene una mejor pinta. Subido, hasta el tal, pero nos parece, resistimos, nos parecen una barbaridad de subidas. Puede ser verdad, puede ser mentira, no sabemos. Pero bueno, son proyecciones y ya las compartimos. Binance, objetivo 4. 4.000. ¿Está aquí? No, este es Chely. Se ha confundido, pero vamos. Binance, objetivo 4. Chely, objetivo 100. Solana, objetivo 700. Bueno, este nos gusta más. Fijaos este gráfico. Bueno, vamos a decir, los gráficos logarítmicos dan unas proyecciones súper altas. Pero, no queremos que tan altos. Cardano. Objetivo 3,8. Solana, objetivo 700. Polkadot. Objetivo 40. Fijaos que más incluso hace la proyección del gráfico, llegar a 40 y soltar. Matic. Objetivo 5,6. ¿Cómo están las proyecciones? Está bien, nos gusta este mismo modelo de hacerlo. Se rompe el triángulo y sube todo. Pero claro, está haciendo las proyecciones logarítmicas todo. O sea, que sube mucho más que las proyecciones aritméticas. AVAX. Objetivo 200. AVAX, objetivo 200. Y bueno, esas son las proyecciones que nos han dado. Que son, para nosotros, una barbaridad. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? A ver, a mí, sinceramente, con un gráfico logarítmico, me parece una salvajada de proyección. Pero bueno, puede llegar a 180 bitcoins. Por poder, puede. Pero nos parece una salvajada. Quizá mucho más salvaje que Ethereum llegue a la zona de los 13.000 dólares. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether. 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link. Os dejaremos el link abajo. Y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros. Así que tenéis que participar. Os registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter. Vas aquí. Le vas a seguir. Registrarte con nuestro link. Registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas. Te registras. ¿Vale? A registrar. La pregunta del millón. ¿Es necesario hacer el KIC? Bueno, pues sí y no. Depende. Para que este concurso sí. Para hacer trading no es necesario hacer el KIC en Bitflex. ¿Vale? En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas. Que son las que utilizamos la mayoría. Sin necesidad de hacer el KIC. O sea, en Bitflex no necesitas el KIC para hacer trading. Sí te piden el KIC para el concurso. Bueno, añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex global en Telegram. ¿Vale? Muy sencillito. Te registras. Haces las tareas en Twitter. Añades tu ID. Añades. Te registras en Telegram. Luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones. ¿Vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus. 500 FP FlexPoint por tu primer depósito. Por completar el KIC 100. Por completar el GA tienes otros 100. ¿Vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. ¿Vale? Tienes tus recompensas. Y ya está. Tú vas recomendando. Recompensas. Y cada recompensa, pues te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones. 30. ¿Vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El KIC es opcional. Fijaos. Lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el KIC para tener la distribución de precios. Pero para hacer trading no hace falta. ¿Vale? ¿Ok? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Ahora dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas.